Volvemos al tema anterior, les contábamos sobre las largas filas que hubo esta mañana en esta sede de Bodecruz para conseguir un turno de PAMI para la Clínica Santa Clara. Muchísima gente esperando y la gente de PAMI tiene una respuesta para estos afiliados, por eso vamos a conversar con el director de PAMI Mendoza, que es Martín Sevilla. Sevilla, ¿cómo le va? Lo saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en el Medida del Siete. Noelia, Sergio, muy buenos días. Sevilla, ¿qué podemos decirle a los afiliados, sobre todo a la gente que estuvo en espera y cómo creen que hacia adelante se puede llegar a resolver este tema? No, se va a modificar porque la situación es verdaderamente indignante y vergonzosa el trato que le está dando la Clínica Santa Clara a nuestros afiliados en el día de la fecha y en el día de ayer para la obtención de turnos. Verdaderamente es inadmisible que afiliados tengan que esperar largas colas, días, para poder tener nada más y nada menos que un turno para hacerse ver con un médico. Estamos hablando que se está conjugando el derecho humano de acceso a la salud y que a nuestros afiliados por derecho les corresponde máxime en contexto de pandemia. Por ello, en el día de la fecha, en el día de ayer enviamos una auditoría de terreno, contratamos las irregularidades y el día de la fecha hemos emplazado vía carta de documento el director ejecutivo, en este caso yo, a que modifiquen la situación y el sistema de otorgamiento de turnos en forma inmediata y el plazo perentor improbable de 96 horas bajo apreciamiento de aplicar todas y cada una de las sanciones que por derecho correspondan. Lo cierto es que no vamos a permitir ni que esta clínica, ni que ninguna clínica tenga este estrato, esta conducta que nos indigna a todos y que no vamos a permitir. Son cosas que no se entienden. Personas mayores, recordemos esto, la ciudadanía en general, los espectadores públicos, debemos tener un respeto particular a nuestras personas mayores, máxime en contexto de pandemia, donde más nos tenemos que cuidar, de tal manera que hemos tomado los cartas en el asunto y vamos a modificar la situación. ¿Esta situación cómo se soluciona? ¿Con más oficinas? ¿Dando los turnos en forma online? ¿Por teléfono para las personas mayores? Mire, hay una multiplicidad de situaciones, de herramientas que pueden llegar a tener los efectores privados para resolverlo. Piensa en la Sergio que puede ser en forma telefónica o gestionando durante todos los días turnos para especialistas, ampliando con más cantidad de especialistas la oferta prestacional. Lo cierto es que, y esto vale la pena aclarar, en realidad no se trata de una dependencia de PAMI. Las dependencias de PAMI funcionan perfectamente y los turnos se otorgan perfectamente. Estamos hablando de un problema que tenemos con un efector privado que tiene convenio con PAMI y con otras obras sociales en la provincia de Mendoza. Lo cierto es que, lógicamente, la administración depende de la clínica. Lo que sí depende de nosotros es controlar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que han firmado por convenio con el instituto para que nuestro afiliado tenga atención sanitaria en forma oportuna y de calidad. Nada más y nada menos. Ahora, sabemos que días atrás PAMI hizo un llamado para médicos que quisieran formar parte de la cartilla de prestadores. No sé si se dice así, justamente para sus afiliados. En este caso, ¿se puede también intentar la búsqueda de algún otro efector que pueda brindar la asistencia a la gente, entendiendo que tal vez tiene un desborde de la clínica que es imposible...? Sí, no es sencillo porque hay mucha capacidad prestacional. Usted piense que van a atender a afiliados de PAMI, que verdaderamente tenemos 230.000 afiliados. No es sencillo, por eso tenemos que constatar capacidad prestacional y estamos permanentemente pendientes de todo asistir cada una de las alternativas que tengamos a disposición. Recordemos que en la provincia de Mendoza tenemos un problema. PAMI y todas las obras sociales y en general del sistema sanitario, que falta inversión pública y privada desde hace muchísimos años a los efectos de aumentar la oferta prestacional. Ese problema lo tenemos todos, también lo tiene PAMI. Pero sí, es una de las alternativas que evaluamos, y llegado el caso, vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar, básicamente para cuidar el derecho del afiliado. Esta situación no la podemos permitir. Le pido, Sevilla, la última pregunta de mi parte. El mensaje final para los jubilados, para la gente que estaba allí, para las personas mayores que la pasaron mal, que muchos llegaron cerca de las 23, cerca de las 11 de la noche, otros 4 de la mañana, con frío, sin un banco, ¿cuál es el último mensaje para darles tranquilidad a ellos? Primero, decirles que estamos al tanto de todo, acerca de las irregularidades, que sepan que los estamos cuidando y los vamos a cuidar, y que sepan que vamos a modificar esta situación. Eso, por un lado. Porque no vamos a permitir que nadie, ni ninguna circunstancia, someta a un trato indigno e inhumano a ningún afiliado, a ningún rincón de la provincia. Eso, por un lado. Y por otra parte, solicitarles que, frente a cualquier tipo de irregularidad, del que tengan conocimiento, que llamen al 138, opción 3, y hagan la denuncia, o de puño y letra, nos dejan un papelito relatando los hechos en cualquier agencia que se acerque, así nosotros tenemos información y podemos abordar los casos y, por supuesto, mejorar la situación sanitaria y prestacional. Lo último, ya para ir cerrando. Hoy empezó la vacunación para los médicos de cabecera del PAMI. ¿Tiene alguna información de cuántos médicos fueron los vacunados en esta primera jornada? Sí, verdaderamente es una muy linda noticia porque quizás es el principio del fin para poder mejorar y llegar a una situación de mayor normalidad, o no normalidad como le llaman, la certeza es que en el día de la fecha y de acuerdo a lo acordado con el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, iniciamos la campaña de vacunación de nuestros médicos de cabecera. En este mismo momento se están vacunando a los médicos del Gran Mendoza en calle Belgrano, nuestra dependencia de Belgrano 1236, los médicos de cabecera del Este van a ser vacunados en el Hospital Perrupato, los médicos de cabecera que se encuentran en el Valle de Duco van a ser vacunados en el Hospital Escarapeli y los médicos de cabecera del Sur van a ser vacunados en el Hospital Chéstaco. ¿Hay un número total de médicos a vacunar? Nosotros tenemos relevado después de haber depurado el padrón, dado que hay médicos de cabecera que por distintas razones o no se quieren vacunar o ya se encuentran vacunados por trabajar en otros efectores. Nosotros hemos relevado aproximadamente del Gran Mendoza 87 médicos y del resto de la provincia ascienden en general a 150. Lógicamente esta es la primera etapa en la medida que se sumen los médicos de cabecera por distintas razones, porque definan vacunarse o porque no nos hemos podido contactar, seguramente vamos a fijar una nueva fecha de vacunación. Pero me interesa resaltar que es muy importante porque estamos vacunando a quienes nos cuidan, estamos cuidando a quienes nos cuidan y esto verdaderamente repercute en forma beneficiosa de dos maneras. Primero cortamos la cadena del contagio, porque nuestros médicos de cabecera atienden a personas mayores. Y por otro lado, bueno, estamos cuidando a nuestro personal. Así que me parece una noticia que nos da mucha esperanza para lo que viene. Muy amable, Sevilla. Gracias. Por favor, buenos días.